Primero, no es forzado, es totalmente forzado, pero es solamente una parte de un programa general de trabajo. Nuestro sustento es la calidad académica, no nos queda duro de eso. Pero creo que al tejido social del país, estaremos de acuerdo en ello, le falta retomar la parte cívica y los valores. No solo tenemos que formar a los profesionales que requieren el Estado, sino tenemos que tenerle el plus de ciudadanos. Esto se ha perdido quizá un poco, y el instituto quiere trabajar en ese sentido. Lo que quiero presentar es que no es lo único que estamos haciendo, es totalmente voluntario, no hay pase de vista, no hay nada. No lo veamos como ir a recorrer la sura, no, es mucho más profundo que eso. Es desarrollar una conciencia ecológica, es desarrollar una conciencia de cuidado al medio ambiente, es propiciar que nuestro centro histórico, nuestro barrio, nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro Estado, nuestro país y el mundo, algún día pudieran estar de una manera más ordenada.